El deporte es pasión, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Dos a uno venció Newbells a defensores de Villa Ramallo en un amistoso, pero dos también son los jugadores que salieron lesionados, Escobar y Nacho Escoco. El defensor está descartado y el delantero en duda para el choque del lunes próximo ante Lanús por la liguilla pre-sudamericana. 48, los días de vacaciones que ya está disfrutando el plantel Canalla, que tras la clasificación a la Libertadores no tiene más competencias hasta el próximo año. Koudet, mientras, pidió reforzar el plantel con tres jugadores de jerarquía. 49, los minutos del segundo tiempo que transcurrían cuando Juan García, jugador de Brown de Adrogué, anotó el agónico gol de la victoria ante Deportivo Morón y de esa manera el equipo de Bicó logró el ascenso a la B Nacional. Y bueno, a falta de fútbol de primera, esto es lo que hay, muchachos. Ocho tenistas disputan desde ayer el máster en Londres. Son los ocho mejores del mundo que irán por el último gran torneo del año. Dos puntos apenas sobre nueve es lo que tiene la selección argentina en estas tres primeras jornadas de eliminatoria después de empatar el viernes, aunque mereciendo mejor suerte, ¿cierto? Ante Brasil en el Monumental. Mañana en la dura Barranquilla, duelo clave ante Colombia. ¡Cero! Las veces que en mi vida había algo así. Sí, observen esto por favor. En Costa Rica sucedió un árbitro de fútbol. Expulsó a un periodista porque entendió que estaba realizando críticas desmedidas. Otra que se va a hacer. Esto es insólito, señores, escuchen. ¿Yo? ¿El narrador? ¿Estás pulsando al narrador, señor? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Oiga, esto es... Señor, Jimmy. ¿Qué es este ridículo tan grande, Henry? ¿Me estás pulsando a mí? Esto es un ridículo grande que está sucediendo en Segunda División. ¡Qué barbaridad! Oiga, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo hiciéramos como para sacar esto en medios grandes? Esto es un ridículo. Sí. Señor, pues... Por Dios. Esto va más allá del fútbol, va más allá de todo. No lo creo más, me parece que es una broma. Se está transmitiendo para Internet, para el mundo, mucha gente. Esto es una barbaridad. Pienso que este... O sea... Espera, pero... Que es vésch. Que es vésch. Que es vésch. Que es vésch.